Así es como demostramos la fuerza y tenemos que seguir caminando en esa dirección. Unidad, eso es lo que hace fuerte el sector agropecuario. Hay un punto que ha sido ya mencionado por los candidatos que han hablado y es el pacto. ¿Algunos de ustedes estarán pensando de qué se trata esto? Hacer un evento como este no es hacerlo para que queden a la masa hasta aquí. Hay un producto al cual aspiramos en este sector agropecuario que salga de este foro. Ese producto es un pacto por una política agropecuaria de Estado. Eso es lo que nosotros queremos como producto final de este foro. Amigos, en este momento les puedo adelantar los cuatro señores candidatos presidenciales que están aquí, que nos han honrado esta mañana con su presencia. Bajo todo este calor inclemente, pero qué rico. Un calor sabroso. Sabroso porque nosotros vinimos del campo al sol y agua. Ellos están revisando ya ese documento. Para que el día de mañana, gane el que gane, llame a conformar esta alianza nacional por el sector agropecuario. Sin bandera política. Sigan en el PRD, que llame al panameñismo, que llame a los independientes, que llame al cambio democrático, que llame al Partido Popular, que llame a la sociedad civil, que llame a los productores, que son a los que le duele talón y saben dónde le aprieta el zapato. Que son los que saben cuáles son los problemas que están afrontando. Y que las decisiones, al final, vayan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Amigos todos, nuestro siguiente candidato, muy conocido, de muchos, e incluso de este sector, egresado a la Universidad Santa María la Antigua, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, curso de estudio de primaria en el Colegio Gabriel, se desempeñó como magistrado del Tribunal Electoral, entre el año 2006 y 2012, se desempeñó como fiscal general electoral, entre 1999 y 2006, fue ministro del Ministerio de Vivienda en 1998, director ejecutivo del Fondo de Emergencia Social de la Presidencia de la República, actualmente abogado litigante de Mufet Solís Endara Delgado y Guevara, profesor de la Universidad. Amigos, me pidió que no se quiera leyendo su currículum, así que hasta aquí llevo, démosle la más cordial bienvenida, a Gerardo Felipe Solís, candidato independiente. Buenas tardes ya a todos, yo soy amigo de la informalidad, pero quisiera en este evento hacer un reconocimiento especial a las personas que realmente yo siento que han logrado convocarnos a todos nosotros aquí, y es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, de Aníbal Cazán, a Fede y a Última Chile, y por supuesto agradecer a los presidentes de esta organización, a Rosa de Martínez y a Fernando Arambúr Gómez. Yo estoy convencido de que yo estoy aquí parado frente a ustedes por mi carácter, y mi carácter es el producto de la formación de un ingeniero agrónomo. Mi abuelo estudió becado para superarse, mi papá estudió becado para superarse, yo estudié becado para superarme, y mi hijo, gracias a Dios, el mayor, está estudiando becado todos para superarme, y somos producto de una clase media que se ha superado a través de la educación. Y estoy convencido de que la educación es la manera de echar para adelante correctamente. Yo creo que el agro es cultura, que es una cultura que no podemos abandonar, no podemos dejar pasar. Sin embargo, el agro es una cultura que está abandonada, y está abandonada por una razón fundamental. El gobierno le ha dado la espalda. El gobierno se ha olvidado de la economía. El producto de ese abandono ha hecho que nosotros tengamos un monopolio en todos los procesos que tienen que ver con la venta de la comida y con la producción de la comida, abandonando al pequeño y mediano productor. Nosotros no podemos permitir que esa situación que nosotros estamos viviendo, que es real, y yo lo voy a decir, y la profesora Mogalé hablaba, yo pensaba que me hubiera gustado ser alumno de él porque la clase de técnica había sido muy entretenida. Y yo analizaba. En Panamá se deben vender aproximadamente, y estas son cifras que estoy dando con fines educativos, didácticos y docentes, igual que esta charla, porque lo que estoy buscando es esa cultura del hombre que trabaja, que sabe que su esfuerzo tiene que ser recompensado, que como se dijo, había que compensar, se levanta del tramo a trabajar la tierra, a producirla, y que espera que eso le produzca una ganancia y una rentabilidad para vivir mejor. Y el Estado tiene que comprometerse en eso. Si aquí se vende un millón de canastas básicas al año, porque una canasta básica alimenta a 3.5 personas aproximadamente, y la canasta básica cuesta 336 dólares al mes, multiplicado por 12 meses, estamos hablando de que aproximadamente en Panamá se vende al año 4 mil millones de dólares en canasta básica. Si el 60% de eso se va a los supermercados, y un tercio de eso a un supermercado en particular, estamos hablando de que hay ventas de aproximadamente arriba de 800 millones de dólares al año. Si el promedio de ganancia en uno de esos es aproximadamente 30%, que es lo que he escuchado, que más o menos puede ser, porque como no hay transparencia en este tipo de cosas, no tenemos cifras concretas, tenemos derecho a pensar en cifras aproximadas. Estamos hablando de aproximadamente 300 millones de dólares de ganancia al año. En un quinquenio, una de estas cadenas se puede haber ganado 1.500 millones de dólares. Fíjense la cantidad de plata de la que estamos hablando. Esto, el enriquecimiento de un esclavón de la cadena en los mercados mega más grandes, es lo que ha producido el abandono y el desastre del sector de la ciudad. Yo quisiera que hiciéramos un pacto y por eso me alegro de que hayan hablado de un pacto. Quisiera que todos, ¿qué es lo que nos une a nosotros aquí ahora mismo en este instante? ¿Qué une a todo el sector? ¿Y qué es lo que nos divide? Pensemos en qué es lo que nos divide a cada uno de nosotros y por qué en una época electoral estamos hablando de este tema. Dejemos de un lado nuestras divisiones, olvidémonos de las diferencias políticos, electorales y unámonos en un esfuerzo común por si me da y se aclarar de lado adelante. Podemos hacerlo. Aquí falta un candidato presidencial. Seguro que en su agenda encontró más importante irse a celebrar en una fiesta antes que venir a hablar de los problemas del año. Nosotros dividimos no vamos a lograrlo. Unidos somos la fuerza y eso todos y todos ustedes lo saben. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el tema y ayudar al sector agropecuario a echarse adelante? Lo ha dicho el profesor Romané, lo ha dicho Juan Carlos Varela, lo digo yo y no me cae la menor duda tengo la certeza de que lo va a decir Juan Carlos Navarro. Tenemos que establecer políticas públicas de Estado para reverdecer Panamá. Pero esas políticas públicas del Estado damas y caballeros tienen que ser políticas que miden a largo plazo. No pueden ser las políticas de un gobierno. Tienen que ser políticas de todos los gobiernos. Un compromiso. Yo les voy a decir cuando se fue redactado el texto constitucional del canal de Panamá. Yo participé en uno de los consorcios que viajó a hacer la propuesta y yo iba a hacer una propuesta de cuál era la mejor manera de regular el tema del canal de Panamá cuando iba a pasar a manos panameñas. Y estaba sentado en un auditorio en Washington, en Estados Unidos, reunido de eminencias, personas muy ricas, personas muy inteligentes, mucho más que yo, abogados de los consorcios de las mujeres internacionales grandísimos que venían a hacer su propuesta. Y es una licitación. Y yo hice una presentación muy sencilla. Tenemos que establecer una reforma constitucional para proteger al canal de Panamá de los bailarines de la política electoral partidaria. Y eso fue lo que se hizo. Y de ahí surgió la redacción del texto constitucional del canal de Panamá. Si nosotros establecemos políticas públicas en las que y lo dijo también el Juan Franco Madera y el profesor Jorge también coincidió cuando estaba haciendo su clase al lente. Tiene que estar el sector gobierno y tiene que estar el sector privado. Pero tiene que estar la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales que no buscan fines de lucro. Y si nosotros logramos eso vamos a fomentar asociaciones de productores para el cooperativismo en donde la banca participe, en donde los distribuidores, los transportistas, los comercializadores que no están especulando en cifras astronómicas que claro oiganme bien, una mala conducta. Nosotros tenemos reglas para evitar el mal y reglas para premiar el bien. Si castigamos las conductas malas y premiamos las conductas buenas vamos a tener buenos ejemplos. Esa es la cultura que va formando una tradición de buenas prácticas. Si nosotros tenemos un empresario que se está enriqueciendo con ese monopolio el resto van a querer hacer exactamente lo mismo pero si nosotros establecemos reglas claras que impidan ese tipo de abuso en contra del productor y abuso en contra del consumidor el productor está acá y el consumidor está acá. En el medio está el intermediario que está comercializando y ganándose toda esa plata que yo les acabo de mencionar. Si nosotros reducimos la brecha entre el productor y el consumidor y lo vamos a hacer cambia vamos a encontrar las políticas públicas para solucionar esto. Segunda meta asegurar la alimentación de los panameños el profesor Robarín lo mencionó aquí estamos hablando de algo seguridad alimenticia seguridad alimentaria donde quedó la soberanía alimentaria no podemos hablar de seguridad alimenticia suena bien suena bonito pero es para que los importadores traigan productos de afuera muchas veces subsidianos por los gobiernos como se ha dicho aquí que terminan produciendo la venta de comida a un precio más caro para el pueblo panameño tenemos que establecer una política digo yo a mi no me gusta incoher nada yo creo en procesos yo creo que todos los días vamos a encontrar problemas nuevos y los problemas los vamos a solucionar con procesos necesitamos establecer procesos y el mejor proceso para resolver los problemas humanos es la democracia la agricultura es una cultura la democracia es una cultura ambas son culturas de relacionarnos entre los seres humanos si establecemos un proceso y en ese proceso encontramos el número exacto la cifra mágica pongámoslas a funcionar yo propongo para ese debate para esa discusión con los candidatos presidenciales que digamos que por lo menos el 75% de la comida que se come en Panamá sea producida en Panamá por lo menos el 75% y arrancamos ahí el de Valle la tercera meta meta no son promesas no son propuestas de una persona son metas que debemos establecer como sociedad es hacer que el productor panameño tenga competitividad y que pueda su producto entrar y ser apreciado y querido por el gobierno y por el sector privado y por los consumidores a nivel local eso es parte de otra cultura la cultura de promover el orgullo de los nuestros recuperemos el orgullo por los de uno y vamos así de esa manera a promover que el productor nacional pueda colocar mejor a un precio justo sus productos en el mercado local pero el mercado local no es suficientemente grande como para justificar esa gran inversión que voy a proponer ahora entonces lo que tenemos que hacer es que el gobierno tiene que hacer tiene que entender que es necesario asegurar que el productor panameño tenga competitividad y para que tenga competitividad tiene que ocurrir muchísimas cosas pero entre ellas que nos podamos asociar y que el gobierno enmienda que tiene que ser un socio estratégico del productor la cuarta meta esto es una meta la cuarta meta es rentabilidad los productores tienen que tener la seguridad de que esta actividad rinde plata porque no se va a hacer por ninguna otra razón que por una razón de poder obtener una ganancia para poder vivir mejor eso es fundamental para todos nosotros para que haya rentabilidad tenemos que estar todos comprometidos en unas estrategias y aquí de nuevo es solo una idea para discutir pero yo creo que esta idea es para ti al sector de los recuarios se le está destinando .7% del presupuesto del Estado aproximadamente 60 millones con cifras redondas 60 el profesor con una precisión con cifras puntuales a mi me gusta para comprender un único mejor concepto trabajar la redonda más o menos 60 millones de dólares son para funcionamiento y aproximadamente 70 millones de dólares son para inversión eso es lo que este gobierno valora la tierra y valora el agro le está asignando esto a mí no revisé el presupuesto pero estoy de los 5 años pero estoy seguro de que si yo digo que este gobierno no ha invertido 500 millones de dólares en 5 años en el agro 500 millones de dólares es mucho estoy seguro que no llegó a esa cifra yo propongo que nosotros trabajemos descentralizando al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a la actividad que regresemos a través de las ONGs ONGs locales mercados municipales mercados locales manejados por personas en las propias comunidades no yungo ferias no yungo tiendas tiendas permanentes supermercados permanentes administrados y manejados por personas de las propias comunidades que no están buscando un fin de lucro en el negocio de la venta de la comida pero que si deben tener una ganancia suficientemente realmente razonable para que ese producto les brinda para mejorar el servicio de venta de la comida yo les hablaba de la seguridad alimentaria que tiene que ser un tema de estado para todos nosotros no vamos a lograr mejorar como sociedad si no hacemos cooperativismo si no nos asociamos todos con lo que nos une con lo que nosotros podemos lograr estar y conseguir una mejor rentabilidad para el sector agropecuario que se va a traducir en más producción más producción que podemos importar a una mejor calidad y que podemos entonces controlar las importaciones a USPA está diseñada prácticamente para facilitar la importación y el gobierno dificulta la exportación si nosotros miramos la exportación que ha habido en el sector agropecuario la única manera de poder lograr realmente una transformación institucional va a ser rejuvenciendo el sector yo no les voy a hablar de los problemas que hay en lo que se refiere al propio Ministerio de Desarrollo de los Pecuarios a Lima a Lina a Liza a Lipacó a Lidiab pero todos ustedes saben algo que es absolutamente triste nos estamos quedando sin relevo generacional en el álbum y no podemos culpar a esa generación que se ha ido a la ciudad porque esa generación se fue buscando mejor salario y ha encontrado un salario más alto en la ciudad pero el salario que ha encontrado en la ciudad no le justifica las insatisfacciones las frustraciones las tensiones producto de una ciudad hostil e insegura en donde todo es más caro esa gente quisiera regresar a vivir al campo sin encontrar oportunidades en el campo para nosotros encontrar oportunidades en el campo tenemos que hacer un rejuvenecimiento total de la entidad facilitar que los extensionistas que los jóvenes sean educados en ciencia en técnica con tecnología facilitar la importación de tecnología para producir mejor genética en semillas en animales para mejorar nuestra producción por un lado por el otro lado facilitar que entren a trabajar a la vida personas que quieran trabajar en la vida la edad promedio de los funcionarios de vida es 58 años de edad se están por jubilar próximamente una gran cantidad de funcionarios de vida la edad promedio de los agricultores es aproximadamente la misma porque los hijos han abandonado el campo tenemos como estado que buscar las políticas para garantizar que nos acerquemos de nuevo a vivir en el campo la competitividad internacional no se va a lograr si nosotros no invertimos yo le quisiera dar una cifra 9 mil millones de dólares 9 mil millones de dólares representa para el primer año un 10% del presupuesto del estado aproximadamente 1.800 millones de dólares para inyectarle al sector agropecuario que el primer año ¿por qué? porque es un paciente que está en la sala de cuidados intensivos está en situación crítica y está agonizando la única manera de hacer que ese paciente se recupere es como una inyección de recursos pero esa inyección de recursos tiene que hacerse de una manera integral vamos a aumentar la cantidad de tierra que se trabaja aumentar la cantidad que se produce en cada tierra ese tiene que ser un compromiso de todos los candidatos presidenciales y tiene que ser un compromiso asegurar al productor que va a producir más tierra porque su tierra va a dar más responsabilidad con técnicas de cultivos de precisión también si no hay tecnología para hacerlo hagamos de Panamá un evento en el que la tecnología y la investigación así como hemos desarrollado los centros bancarios los centros marítimos la ciudad del saber hagamos que vengan los cerebros latinoamericanos y de Europa a compartir conocimiento con nosotros hagamos de las instituciones del sector agropecuario un ejemplo en 1950 el peso del sector agropecuario en el producto interno era 25% si hay otros sectores que han crecido y han impactado más el sector el valor de los nuestros a través del producto interno bruto hoy día el peso del sector agropecuario es solamente 2.5% 2.8% menos de 3% podemos logrando podemos logrando si nosotros hacemos ese compromiso de invertir 9 mil millones de dólares y es una cifra para comenzar la discusión si nosotros en este rejuvenecimiento del sector agropecuario establecemos estas reglas el productor debe recibir crédito el productor debe recibir crédito solamente aproximadamente el 1% de los pequeños productores recibieron préstamos este año 70 y pico 70 y pico productores aproximadamente 2.500 productores recibieron crédito de los medianos y yo digo pequeño productor es el que va pequeño productor es el que va hasta una hectárea medianos productores es el que va hasta 20 hectáreas el mercado financiero nacional es de aproximadamente 35 mil millones de dólares ese es el valor del comercio del dinero a través del crédito en Panamá nosotros no definamos como país ni siquiera el 3% para el sector agropecuario oigan esa cifra 70 y pico productores de los pequeños y 1.500 de los medianos tenemos aproximadamente 250 mil productores el resto de los productores no tiene crédito o tiene mal crédito tenemos que establecer una política que diga el gobierno va a asegurar y a garantizar a través del PDA que va a haber plata para los productores va a haber plata para los productores para que se inmotiven a producir el gobierno va a asegurar el valor de la siembra a través del ISA pero más que asegurar el valor de la siembra a través del ISA profesor más que asegurar el valor de la siembra asegurar porque ha tenido un esfuerzo y un sacrificio y que está teniendo una catástrofe y una calamidad en el sector también tiene que asegurar una ganancia razonable por el tiempo dedicado a esa actividad esto tiene que estar incluido y seguro adicional para que se creó el INMAR el Instituto del Mercado Agropecuario tiene que garantizar la compra y la venta de lo que produce el productor Panamérica y es recuerden que dije que no podemos con el mercado local pequeño asegurar que toda esa producción va a entrar al mercado local porque va a pasar algo básico y aquí donde podemos tener una discrepuencia tenemos que poner un acuerdo del profesor Juan Manuel y Juan Carlos Varela yo no estoy seguro por no decir que no comparto el criterio no estoy seguro que el control de precios regular el precio va a ser bueno para el productor y tampoco creo que va a ser bueno para el consumidor porque el control de precios si no está arriba el concepto puede no si el control de precios no lo aplicamos correctamente vamos a producir la tierra a los productores de una u otra manera si nosotros tenemos una ley de oferta y una ley de demanda y en estos momentos esa ley de oferta y demanda aumentamos la oferta porque incentivamos y motivamos a los productores a producir y los que están en Panamá vieron que los que se quedaron en el campo están ganando plata se quieren regresar para el campo y empezamos a aumentar la producción vamos a inundar el mercado local vamos a una sobre oferta y si hay una sobre oferta los precios van a bajar porque la demanda no va a haber aumentado en proporción a la oferta ¿dónde está el error de esa pronunciación? de ese pronunciamiento el error está en que ahora mismo nuestra oferta está siendo llenada con productos que vienen de afuera si nosotros desincentivamos con una cultura de algo el consumo de lo de afuera y motivamos el consumo de lo local esa oferta que se va a producir de productos nuevos va a ser absorbida por los consumidores que hay ahora mismo pero adicionalmente el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Interiores las embajadas y los consulados el gobierno a través del Comercio Exterior del Ministerio Comercio Industria a través de la USPA que tiene que reordenar reorganizar el proceso de importación y yo le digo yo escuchaba en una reunión que tuve recientemente con productores y no voy a mencionar el nombre porque me pidió que no lo mencionara me dice ¿por qué no podemos establecer reglamentaciones para reordenar correctamente la importación del producto? y le digo tenemos que dedicar reglamentaciones y los que vienen a traer comida de afuera por la salud y la salud y la salud y la salud y la salud tienen que garantizar el gobierno tiene que garantizar que se van a aplicar todas las reglas habidas y por haber antes de que entre comida de afuera y si tenemos que crear más reglas vamos a crear más reglas para asegurar que la comida que entra aquí es comida sana nosotros no podemos sacar nuestra comida a los mercados internacionales si no tenemos la cooperación del gobierno si no tenemos la cooperación del estado y en eso tenemos que tener mucha mucho cuidado porque esa es la clave para incentivar la producción nacional si nosotros logramos desarrollar el campo si nosotros invertimos en cultura en educación en deporte en el campo si incentivamos a los productores y familiares van a regresar nuestro país nuestro país creció porque nos fuimos a la ciudad y nos fuimos a la ciudad porque tenemos una vocación de servicio promundo y beneficio es hora de que empecemos a mirar en el beneficio del panameño no en el beneficio del mundo beneficiar al mundo nos trae nosotros beneficio pero primero somos los panameños primero somos los que estamos aquí yo quisiera cerrar con decirles a ustedes reflexionemos por esa cultura de ciudad que tenemos reflexionemos la cultura del campo la cultura del agro nos llena de orgullo devolvamos al pueblo panameño la fe la confianza en que juntos nosotros podemos fomentar una cultura de amor por lo nuestro y de esa manera estoy seguro que con el compromiso de todos los candidatos de todos los partidos políticos y de los independientes de oposición vamos a lograr transformar este país en un país verdaderamente feliz para todo panameño muchas gracias aplausos 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 aplausos